...escribiendo estas cosas sin ti Hay corazones que inventan poesía El niño mierto de amor te diría Que no confide belleza de mí Doctora 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 ¿Es grave lo que tengo? Usted tiene dos corazones ¿Dos corazones? Sí ¿Yo? Sí, dos corazones Uno a cada lado ¿No había notado nunca nada raro? No Bueno, sí Cuando me separé de mi mujer Me puse azul Este es un caso muy especial Creo que alguna vez Hubo un paciente con dos corazones En Minnesota Y otro en Australia Hace dos años Pero ¿A quién tenía? Eso es malo Pero usted nunca se había puesto la mano Hacía en el corazón como para notar los latidos Bueno, me puse la mano acá Y en el otro lado no he notado nada ¿Qué oficio tiene usted? Trabajo en un sex shop ¿No había sentido molestia? Imagina Pero por las puertas abiertas El corriente de aire Me ha sentido molestias graves Mi corazón ¿No notaba vos? Al comienzo sí Pero después me fui acostumbrando Lo que yo sufro es de Sufro de mucho amor Sufro de amor Abríense por favor Ya que va a coger aquí Dos corazones Este es un hecho No es preferible tener Dos corazones A no tener ninguno Tengo dos brazos Dos orejas No es lo mismo Dos brazos Y dos orejas Que dos corazones ¿La sangre le circula bien? Sí, es normal ¿Cómo fue eso Que se puso azul Lo que me dijo antes? Ah, lo bueno Cuando me separé De mi mujer Me puse muy azul Muy azul Me fui a la Plaza San Marquín Con una botella A juntarme con los Ebrios y vagabundos Y estuve Azul, azul, azul Todo el tiempo Hasta que me enamoré Conocí a una Su chacha Una morena Muy guapa Ella Y me invité al cine A esa que está ahí Estaca Y me dijo que no Porque ahí pasaban Películas pornográficas ¿De qué lado ven usted? Cuando vivía con mi mujer Al lado de ella Al lado de ella Al lado izquierdo ¿Cómo usted mucho? No, no, no Bueno, vamos a ver Que le podemos recetar Doce No Bueno, desde luego Las emociones fuertes A usted no le vienen Nada bien Pasa que mi madre Siempre me decía Este hijo tuyo Es puro corazón Y para el mal de amores Por sufrimiento de amor No me va a recetar nada Bueno, en ese terreno Usted debe pasar las negras No Azules Desde eso mismo Me pone usted en un compromiso Porque para eso Aún no se ha inventado nada Ya ve usted Todas las películas Y todas las canciones Hablando de lo mismo Que si me dejó esto Me dejó aquello Y sufro Y donde estás corazón Oigo tu palpitar Y bueno, pues por dos Yo con dos corazones Y mi último solo Lo que es la vida, ¿no? Eso nos pasa a mucha gente No crea que es usted solo Es el problema Es decir La soledad Y usted también es separado, ¿no? No, mi viuda Que es peor Fue un paro cardíaco Que si hubiera tenido dos corazones Con usted Lo siento mucho Acompaño su sentimiento No, eso pasó ya hace mucho tiempo Y a todos se acostumbra uno Bueno A todos menos a la soledad Como dice usted Y después de eso Usted ya Nada Como comprenderá Luego de mi dura experiencia Y considerando que luego Encontraba a hombres Que no tenían corazón O bueno Al menos eso me parecía a mí Y yo con dos corazones Lo digo porque De repente podía invitarla A tomar un café algún día Quizás hoy Con mucho gusto Mi enfermera le puede dar una cita No, no Perdón Es la costumbre Es la costumbre Pero Hoy Termino a las seis Si usted está de acuerdo Perfecto A las seis Señor Se está poniendo azul Sí, es lo que pasa Cuando Alguien me gusta mucho Y usted se está poniendo roja Siempre me pasa Desde chiquita Es que Soy muy Muy rara Qué bonito ¿No? Azul Y rojo Nos vemos a las seis A las seis A las seis A las seis Gracias.